Hola amigos y amigas, aquí estoy para contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes. Esta historia de hoy va dedicada a Olga y a Belén, profes, compañeras y amigas. Así que nada, va por vosotras. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Bueno, somos capaces de hacer lo que deseamos. ¿Sí? ¿Y quién eres tú que estás tan oscura que no sé quién es? A ver, a ver... Pues mira, resulta que es profesora. Yeneth Corburera, Etiopía. Había una vez una niña que vivía en Etiopía, un país africano muy pobre. Se llamaba Yeneth y aunque su nombre significaba paraíso, en su lengua natal, ella estaba envuelta de oscuridad y silencio, porque Yeneth es sordociega. No puede ver ni oír nada. En su país había guerra, pobreza y hambre. Sus padres no tenían con qué alimentarla y decidieron buscar un sitio en el que cuidaran de ella. En la capital de su país encontraron el orfanato de la madre Teresa de Calcuta. Creyeron que sería un buen lugar para ella y con mucho dolor la dejaron allí. Pero en el orfanato no sabían muy bien cómo cuidarla. Le dieron cobijo y comida, pero no tenían juguetes ni iba al colegio. Yeneth creció así, sin ver ni oír y casi sin poder comunicarse. Hasta que un día su vida cambió. Conoció a Carmen, una mujer española que estaba de vacaciones. Y la vida de ambas dio un vuelco. Aprendieron a entenderse mediante abrazos, caricias y apretiones de manos. Cuando Carmen tuvo que regresar a España, la niña se fue con ella. Había decidido adoptarla. Yeneth tenía nueve años cuando comenzó a estudiar y descubrió que cada cosa tenía un nombre. La oscuridad y el silencio se transformaron en palabras. Aprendió el lenguaje de signos y fue capaz de identificar las cosas, incluso los sentimientos. Yeneth ya no estaba aislada. Se comunicaba mediante el tacto. Quiero ser profesora, le dijo un día a su madre. Carmen la ayudó a vencer el miedo y a lograr todo lo que se propusiera. Así fue como se convirtió en la primera europea sordociega en graduarse en la universidad. Incluso ha protagonizado un documental. Ahora Yeneth es una mujer independiente que educa a niños sordociegos para que también ellos puedan alcanzar todas sus metas. Bueno, Belén, Olga, ¿os ha gustado la historia? Y a todos los demás, a mí me ha encantado. ¿De esto que te pone la piel de gallina? Pues eso, eso sí que es luchar por algo y conseguirlo, ¿verdad? Bueno, que os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.